Una chuletita de lomo con un poquito de aceite en polvo, o sea, de ajo en polvo. En un bol echamos unos canónigos. Cortamos unos cherries y los vamos echando. Cortamos un pimiento y lo echamos. Pelamos y cortamos un pepino. Lo repartimos por nuestra ensalada. Laminamos nuestro lomo. Lo echamos por nuestra ensalada. Pelamos un huevo de 6 minutos. Al medio. Hacemos unas lascas de granada padano. Las echamos. Vinagre de módena. Echamos por el alrededor. Aceite de oliva virgen extra. Y ahora con el cuchillito toca la magia. Cortamos. Y aquí tenemos nuestro huevo hecho. Y nuestra ensalada de canónigos. Lomo, quesito y de todo. Así que pruébala. Quizá que te mueres y es súper rápido de hacer.